Muchísimas gracias a Iberianzone que le ha regalado una suscripción a este país, tuve los dos pedazos de canales, así que ya sabéis Bueno chicos, ¿qué es el Review Bombing? Review Bombing es una nueva, un nuevo lloriqueo progre Sí, es eso, básicamente es la nueva excusa, ya teníamos muchas excusas, de que hombres heteros, blancos heteros que son los que están haciendo las reseñas Teníamos la excusa de que los fans son tóxicos, es una excusa que hemos visto y hemos desgranado aquí en múltiples ocasiones Tenemos también de que la sociedad no está preparada para un contenido tan avanzado y tan progresista Y entonces la gente todavía es conservadora y no puede, bueno pues ahora tenemos un nuevo concepto El concepto es Review Bombing, que significa básicamente reviews negativas en contra de una serie ¿Y quién las ha sufrido a día de hoy? La serie de moda, sí Hulk, abogada soltera, Julka, abogada Julka Bueno resulta que ya sabemos, ya tenemos la explicación de por qué en IMDB Abogada Julka tiene solamente un 4.2 sobre 10 Y es por el Review Bombing, ¿vale? Chicos, ya la excusita de, es que los fans son tóxicos, ya, ya la dijeron hace unos días O sea, hace un tiempo ya dijeron que los fans son tóxicos y que, bueno, pues hay que lidiar con los fans tóxicos de Star Wars, por ejemplo Ya la excusita de los fans, pues ya la hemos visto que la sacaron cuando Capitana Marvel O sea, quiero decir, llevan ya tiempo y ya está un poco gastada Entonces ahora tienen que poner una nueva excusa, que es el Review Bombing Que básicamente sería como un bombardeo de críticas negativas, pues más o menos al mismo tiempo Y qué casualidad que está, es algo como que ellos, o lo que yo entiendo, ¿vale? Es algo como que, de alguna forma están insinuando que habrían grupos de hombres de la extrema derecha, heterosexuales y blancos Que se están reuniendo, pues no sé ya dónde, porque en 4chan ya no se pueden reunir En Reddit tampoco, yo no sé ya dónde quedan, pues algún sitio de la deep web tiene que ser Que quedan, y entonces se ponen de acuerdo para ir todos al unísono a IMDB A poner una reseña negativa de Capitana Julka, porque es Capitana Julka, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver este nuevo planteamiento, ¿vale? Que esto es, pues una novedad en el canal y una nueva excusita, ¿vale? Vamos allá No todos están felices con el resultado de la nueva serie de Marvel Studios, al menos con su primer capítulo 82% es la más reciente serie de Marvel Studios y los fans se lanzaron de lleno a la Reproducción del primer capítulo la semana pasada Pero aunque las críticas son generalmente positivas, el producto ha logrado alcanzar un récord bastante inesperado y perjudicial Ay, que es un récord perjudicial Es que no les ha gustado a la gente, eso no puede ser O sea, es un review bombín, ¿vale? O sea, es un review bombín, un montón de hombres blancos heteros Que han quedado en algún sitio en las reuniones del patriarcado, ¿vale? Las reuniones en donde se reúnen los hombres para oprimir mujeres Para saber, para ponerse de acuerdo en cómo oprimen a las mujeres Yo voy a alguna, cuando me invitan, voy a alguna de las reuniones del patriarcado Pero solamente a hacer sándwiches, ¿vale? Porque las mujeres no pueden hablar ahí Yo solamente voy cuando me invitan, voy solamente para llevar los sándwiches, ¿vale? Entonces, bueno, resulta que las reuniones del patriarcado de la Deep Web Pues se reúnen los hombres blancos Y entonces todos van corriendo a IMDB a poner una reseña negativa Así, Jul, fíjate tú Qué cosas, ¿eh? ¿No será que la serie es mala y que tiene feminismo ahí a tope de power? No, 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 no Bueno, sí De acuerdo con un nuevo reporte de The Direct La aventura protagonizada por Tatiana Maslany ahora Tiene el porcentaje más alto de reseñas de una estrella en IMDB Algo bastante inusual para una serie ubicada en el MCU Sigue leyendo para conocer todos los detalles Ok, cómo me das Maslany es la prima de Bruce Banner Quien a través de un inesperado accidente logra obtener los poderes de Hulk Convirtiéndose en una versión femenina y más sofisticada del personaje Hombre, cómo no, más sofisticada, por supuesto, claro Tras una larga espera y muchos años de trabajo en otras franquicias Aquí me lío un poco Mabel Studios por fin la incorpora a sus filas como una de las nuevas superheroínas de la fase 4 She-Hulk tenía un gran desafío respecto a sus imágenes generadas por computadora Los fans no estaban del todo satisfechos con lo mostrado en los avances hace algunas semanas Pero al menos ese, examen ha sido más o menos superado con el capítulo 1 Pero hay algo que todavía no convence al público Los comentarios positivos hacia She-Hulk son abundantes y es posible encontrarlos en todo Sí, seguro ¿Seguro que son abundantes, tomatazos? Déjame verlos A ver que yo los vea De cada 10 comentarios probablemente 7 sean poniéndola a parir Y 3 sean gente ofendida diciendo que son blancos Y que por qué hacen comentarios y es gente, hombres, blancos, heteros poniendo comentarios Todas las plataformas sociales La cantidad de reseñas con una estrella es inquietante Es inquietante No nos explicamos qué ha podido pasar aquí No nos explicamos cómo nos puede gustar Que os digan que los problemas de los hombres No tienen nada Como la otra Como la del primer extracto de hoy, chicos Como la del primer extracto Increíble De acuerdo con el medio informativo El 31% de las calificaciones dadas a la serie en IMDb son completamente negativas Ahora este título se une a MS Marvel, 100% Moon Knight, 87% Obi-Wan Kenobi, 95% Y Lick Vier, 83% como los productos de menor puntuación en el presente año bajo el manto Disney Bastante escandaloso en realidad Es un escándalo Esto es un escándalo Esto es Vamos, vamos, vamos Esto lo comparas con la guerra de Ucrania No, nada, nada O sea Están ahí El conflicto, ¿vale? Las reseñas de She-Hulk y la guerra de Ucrania Están ahí, ahí El conflicto Inquietante Es muy inquietante Estoy asustada ¿Qué es lo que está haciendo enfurecer a los espectadores de She-Hulk? La serie maneja un humor bastante adulto que podría no gustar a buena parte de las familias acostumbradas a los Chistes infantiles Por ejemplo, el relacionado con Steve Rogers en la escena post-créditos del primer capítulo Claro, es que tiene bastante humor, un poquito sexual en muchos casos Es como, a ver, mi niño quiere ver a Hulk O a Hulka, pero mi niño quiere ver Hulk, ¿vale? A lo mejor hay chistes, rollo así con chistes picantes, así calientes Pues que a lo mejor a mis hijos, pues no me gusta que los vean De eso también hay bastantes críticas Sin embargo, lo que está generando más inconformidad es lo que se ha denominado como narrativa woke Y el trato que se le da al tema de la misoginia en los diálogos o las situaciones vividas por Jennifer Walters Bueno, luego el artículo sigue, pero ya no habla más de este tema Pero sí, tal cual, o sea, las reseñas son negativas Porque, pues sí, tiene una narrativa woke y la gente ya está hasta los cojones Y es que ya, yo me imagino que ya ni siquiera será una cuestión política Sino que la gente está hasta los huevos de lo mismo siempre Y de siempre que se sientan delante de la tele a ver algo Y a distraerse, pues le suelten un sermoncito Ya la gente también se cansa Y a lo mejor, mucha gente se ha de izquierdas Y digan, a ver, si yo ya, ya, ya no puedo hacer más Si es que ya no puedo hacer más Pero por favor, no me deis un sermón Cada vez que me siento delante de la tele, por favor Ya está bien O sea, pago mis impuestos, voy a trabajar O sea, soy una persona de bien Por favor, dejarme en paz, ya, un ratito Entonces ya la gente se cansa, ¿vale? Bueno, y ahora Vamos a ver Espera, esto lo tengo que presentar Resulta que la guarida No, la guarida no La guardilla de Marvel Que es una cuenta de Twitter Ha hecho un hilazo Pero un hilazo maravilloso Hablándonos de este tema Del review bombing Y de por qué Pues estaría teniendo Esta serie estaría teniendo Críticas negativas, ¿vale? Y obviamente Vamos a escucharlo Porque yo Este tweet Yo solamente pensaba que era un tweet No sabía que era un hilo Y el tweet lo puse En un vídeo que voy a estrenar mañana En el canal principal Pero al ver que esto era un hilo Dije No me puedo yo quedar Sin comentar esta maravilla Porque es que lo tiene todo Lo tiene todo Y os prometo Que el último tweet es Apoteósico De verdad O sea, el último tweet Quedaos hasta el último tweet Si de verdad queréis ver Progresismo en estado puro, ¿vale? Vamos allá Vamos allá porque Es una maravilla Ahora lo pongo Ahí Vale O sea, vale A partir de Estos son datos Y a partir de aquí Son interpretaciones ¿Vale? La mayoría de las puntuaciones negativas Provienen de hombres mayores De 30 años Múltiples usuarios Al ver ese aluvión De puntuaciones negativas Y este sería El gráfico que ha salido En todos lados ¿Vale? Que ha salido Lo han puesto en todas partes Y yo creo que por lo que ¿Verdas? Espera Ah no, coño Que iba a cerrar aquí Si esto es un vídeo Este ha sido el gráfico Que se ha puesto en todas partes Y por lo que creo Que se ha viralizado Solo el primer tweet Del hilo De la De la La buhardilla De De Marvel ¿Vale? Les han empezado A poner un 10 Como señal de protesta Hasta que vean la serie Algunas de las reseñas negativas Dicen cosas como Los hombres en esta serie Se representan como Niños débiles de mamá Para que las mujeres Sean vistas más Inteligentes que ellos Es una crítica Totalmente justa O sea Quiero decir ¿Qué ves? ¿Qué ves de misoginia En eso? O sea Básicamente está diciendo Han nerfeado A todos los hombres Todos los hombres Se ven como auténticos Capullos Simplemente para que Las mujeres Hagan lo que hagan Sean mejores que ellos Hay millones de películas Millones de series En donde las protagonistas Son mujeres Que no Tratan a los hombres Como si fueran mierda Millones Millones De hace mogollón de años Que las mujeres Son protagonistas Se puede hacer Obviamente Pero es que No os dais cuenta No os dais cuenta Entonces Esa es una crítica Totalmente justa Han nerfeado A todos los tíos Incluido a Hulk Desde luego Desde luego O sea Esto vamos De cajón Otros dicen Dejad de mujerizar todo Dejad de cambiar Históricas figuras masculinas Por mujeres imitadoras Solo por igualdad Esto se está volviendo Ridículo O sea Básicamente Esta persona Se ha quejado Porque están Mujerizando todo A lo mejor Esta persona No sabía Que Hulk Existe desde los años 70 A lo mejor No lo sabía Y claro Estas series Tienen Tienen Digamos La popularidad Que les da Disney Plus Que les da Marvel A día de hoy A lo mejor El personaje No lo Quiero decir El personaje No lo conoces Por los cómics O sea Gente que Que si que ha leído Cómics de Hulk Claro que lo conocen Pero me refiero Es totalmente normal Pensar Que a día de hoy Lo que has hecho Es mujerizar A Hulk Para tener Una serie En donde la protagonista Sea una mujer Si no conoces Los cómics Ya te parece Normal que lo hagan Obviamente Esta persona No conoce Los cómics Pero en realidad Lo que están haciendo Es Feminismizar O sea Meterle feminismo Eso es lo chungo Lo chungo no es Que la protagonista Sea Una versión de Hulk Porque esa versión de Hulk Existe desde hace Muchísimos años No no O sea La versión femenina De Hulk Existe desde hace Muchos años Ese no es el problema El problema es Meterle feminismo Ahí No estoy de acuerdo Con el comentario Vale Porque es que Precisamente Ahí va a coger El comentario De una persona Que no sabe Que Hulk Ya existía Precisamente Vale Comentarios Que seguramente Dijeran fallos De la serie Fallos del guion Fallos de los diálogos Esos no Esos no los ha cogido La guardilla De Gotham De Gotham No de Marvel La guardilla De Marvel No ha cogido Esos comentarios Ha cogido Los que sabe Que son chungos Bien Otro directamente Se quejaba a Disney Porque una reseña De EW Decía que era La serie más Journey de Marvel El usuario dice Que no debería ser así Y Disney No debería olvidar Cuál es su público objetivo Y que sin las Familias no habrían ganado Miles de millones Con los vengadores Es que yo no entiendo Qué problema tienes Con ese comentario Quiero decir Si los vengadores O sea La primera fase Del MSU Estaba destinada A los niños Y hay padres Que piensan Que eso es de niños O sea Que eso es algo Un contenido Que podrían ver Sus hijos tranquilamente Dejan a sus hijos Dejan a sus hijos Viendo Julka Y Julka Hace chistes sexuales Julka o quien sea Hace chistes sexuales Dicen A lo mejor Hay padres Que se preocupan Por lo que ven Sus hijos ¿Vale? Y es totalmente Lícita Esa queja Quiero decir No sé qué problema Tienes con esa queja Sinceramente Bueno de aquí Enlazaría Lo peor de todo Es que seguirá pasando Y era algo obvio Que pasaría Se viene A partir de aquí Se viene lo bueno ¿Vale? Con esta serie Siempre sucede Cuando hay alguna mujer De protagonista y demás Siempre pasa lo mismo Antes de su estreno Qué casualidad Siempre ¿Os acordáis Cuando se estrenó Atómica? Los comentarios Tan machistas En redes sociales Yo sí me acuerdo Eso era puro odio A la mujer ¿Os acordáis? Es broma Es broma ¿Vale? O sea No tiene que ver No tiene que ver Aquí el problema Es que la gente Sabe Que ya hay contenido Feminista Sabe que Hay un discurso Político detrás Por eso la gente Está hasta los huevos ¿Vale? No importa O sea A la gente le importa Tres cojones Que la protagonista Es una mujer Si no porque estuvo Tantos años en el aire Cena la princesa guerrera Deja de decir Gilipolleses Por favor La buhardilla de Marvel Por favor Deja de decir tonterías Porque sabes perfectamente Que no es así Sabes perfectamente Que a la gente Le importa tres huevos Que la protagonista Sea una mujer El problema Es que le van a soltar Un discurso En cada capítulo Ese es el problema MS Marvel puede ser El ejemplo más reciente Directamente La gente no la vio Directamente No la vieron Miss Marvel Cansa siempre lo mismo Una y otra vez Las mujeres existen Son la mitad de la población No están escondidas Debajo de una piedra Las mujeres existen Mujeres existen ¿Vale? ¿Se ha dado cuenta? Viene Viene a abrirnos Los ojos La guardilla de Marvel De que las mujeres existen Mujeres existen Sailor Moon Vicious Exactamente Caguya Es que En fin Pero bueno Un día más Este mundo Cara de payaso Preparado para cuando Se estrenen proyectos Como Iron Art De Marvel So We Can The Forever Vale Menos mal que Marvel Sabe bien lo que pasa Y les da El se viene Se viene Igual lo que digan Sigue con su plan El ejemplo más claro Es el como han puesto A Brie Larson Como una de las caras Líder del MCU Actual o lo que Están haciendo en Iron Art Ojalá hagan la película De A Force Eh Se viene Ojalá Hagan la película De A Force O sea El momento De la película De Endgame Más Metido Con calzador Que la gente Más se rió De él Que hasta yo dije Joder es un peliculón Si le quitas esa puta mierda Del Guild Power Es que todo el mundo Todo el mundo dijo Pero esto que es Pero Que no pintaba nada Todo el mundo dijo Pero que habéis hecho Pero que habéis hecho Ojalá Hagan una película De A Force O sea Esta es su opinión ¿Vale? Este es el nivel El nivel ¿Vale? En fin Pues nada Nada Simplemente quería Enseñaros el hilo este ¿Vale? Que dije yo ¿Esto es un hilo? Uuuu O sea Es que eso No tenía ningún sentido No tenía ningún sentido Como dice Sedekar O sea Todo el mundo dijo Pero oye esto Y esta chorrada ¿A qué viene? O sea Todo el mundo se quedó En el cine Como Estaban todos tan bonitos Luchando unos junto a otros Estaban todos ahí Codo con codo Yo estaba emocionada En el cine Estaba en plan Ahí, ahí Pónselo a huevo No sé qué O sea Tíos, tías Todo guay Una escena de De un Chico Una escena de una chica Todo súper guay Y de repente Sale la escena De las chicas Y digo ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué solo salen Las cías? Bueno, pues él quiere Una película de eso ¿Vale? Una película De ese momento O sea Él quiere ese momento Que dure dos horas Por favor Maravilloso Maravilloso Bueno, pues nada Le doy a la out Chicos Gracias